¿Qué palabras tenemos que decir y qué no tenemos que decir cuando vamos a negociar? Déjame que hable y pense esto, porque muchas veces pensamos que es difícil controlarnos, pero la buena preparación lo que nos hace es ser más inteligentes y lo bueno de prepararse y saber esto es que uno tiene que estar pensando antes de entrar a la negociación. Una cosa muy fácil, siempre, pero siempre utiliza el nombre de la otra persona. No nos damos cuenta y durante la negociación utilizamos cualquier otro nombre o no lo decimos bien y eso nos ayuda. En cuanto yo capto el nombre bien, veo como te gusta que te llamen, te llamo y te repito. No es que tengas que decirlo en cada sentencia, ¿no? Sí, bueno, Pablo, sí, bueno, Pablo, 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 no, no, porque eso va a causar problemas, pero siempre usalo, siempre usalo, ¿no es cierto? Hace que la otra persona, y si él nombra a alguien, cuidado con esto, si él nombra a alguien de otro departamento, ¿no es cierto? Toma nota, dice, bueno, vos dijiste que Juan, vos pensás que Juan, Juan Torres va a querer ver este proyecto, que él va a estar analizándolo, entonces siempre trabaja, eso es el número uno. Otra cosa es el nosotros, nosotros. Mucha gente utiliza el yo, 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 el yo, cuando nosotros, yo creo que esto, yo creo que lo otro, eso lo que está mostrando es un poco de falta de confianza en tu empresa, en tu producto, en tu presentación. Habla de nosotros, eso te va a ayudar, eso va a generar, y después, durante la negociación, por ahí vos decís, yo, y después cambias a nosotros, porque entonces ellos se dan cuenta que hay alguien que te está diciendo que no. Entonces, manténé, ¿no es cierto?, nosotros o ustedes, ¿no? Manténelo eso uniforme, te va a ayudar mucho en toda negociación. Cuando empezamos a cambiar es cuando, ¿no? La confiabilidad, estudios han demostrado que la persona, el decir nosotros, genera más confianza con la contraparte, y eso te va a ayudar, ¿no es cierto? La tercera palabra que te quería decir, ¿no es cierto?, que yo la viví mucho, la viví muy de cerca, es cuando la persona dice, nos comprometamos en esto. Cuando dicen, bueno, bueno, entonces estamos acá, qué sé yo, entonces nos comprometamos. Estábamos en un acuerdo, y una persona dice, no, no, bueno, ¿por qué no nos comprometemos en esto? ¿Qué es lo que pasa con que no, por qué no nos comprometemos en esto? Quiero que pienses y que lo escuches bien. Bien, cuando uno le dice al otro, ¿por qué no nos comprometemos en esto? La contraparte piensa que está perdiendo. Vos pensás que estás perdiendo. A lo mejor vos sabes que, ¿por qué no nos comprometemos en eso? Es lo que vos querés, ¿no es cierto? Pero la otra parte tiene una sensación de pérdida porque hay un compromiso, y muchas veces el compromiso es que estoy dejando algo para que vos estés contento y yo esté contento. Entonces, y está la duda de que si yo realmente estoy o no estoy contento o contenta. Entonces, es mejor decir, ¿por qué no contribuimos de esta forma? Mirá, la contribución sería, tendríamos que contribuir. Vos ves como el compromiso es como que hay una pérdida. La contribución es que, bueno, mirá, ya tengo una idea. Mirá, contribuyamos de esta forma, logremos de esto. Eso te va a ayudar más a cerrar, a que ambas partes se queden más contentas de eso. Y te voy a dar otro más. Una que me encanta. Vos fíjate, cuando a vos te dicen algo o estás en una negociación, fundamentalmente en los e-mails. Este es el bonus que les quiero dar. En los e-mails. Vos viste que muchas veces decimos, uy, perdóname. Uy, perdóname. Acá es, oh, I'm sorry. Uy, perdóname. Bueno, quiero que eso lo elimines. Lo elimines de toda tu negociación, de todos tus e-mails. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una forma muy simple, pero es fantástica. Cuando nosotros decimos, uy, perdóname. Uy, perdóname mucho. Y fundamentalmente cuando estamos en una negociación, eso sin darnos cuenta. Si bien hay vulnerabilidad, si bien estás siendo honesto, si bien fantástico. Yo quiero que vos digas, oh, muchas gracias por hacerme acordar. Oh, muchas gracias por hacerme ver que sí, no, no es cierto, que eso tenemos que trabajar más. Muchas gracias. O sea, cambia cuando yo digo, perdóname, que cuando yo te digo, muchas gracias por hacerme ver que eso tiene que estar en la prioridad número uno. Eso va a dar confianza. Y el experto, porque si estás en una negociación, ambos tienen que, en cierta forma, tienen que ser expertos en algo, o lo que están haciendo, o lo que están trabajando, o por algo quieren que vos cierres, y por algo vos querés, no es cierto, alguien. Eso ayuda a que ambos se sientan más cómodos. Cuando decís, no, uy, perdóname, eso te debilita la posición tuya. Y yo sé que el método de Harvard habla muy claro que tenemos que negociar en base a los intereses, no en posiciones. Y estamos negociando en base a intereses, estoy buscando mis intereses. Pero hay palabras que mandan sentidos inversos, contrarios, que no te ayudan a construir que tus intereses sean respetados. Y esa es una, esa es una, y te invito a que la veas, ¿no? Primero, no te voy a hacer un repaso. Primero, no te olvides nunca de utilizar el nombre de la persona, utilízalo bien. Fíjate los nombres, fíjate con quién habla. Léelo, hacete una nota, ¿no es cierto?, quiénes son. Eso siempre, habla de nosotros, ¿no es cierto?, de ustedes, ¿no es cierto?, tratar de no hablar de yo, porque eso no ayuda. Siempre vayamos a, sí, contribuyamos de esta forma, podríamos contribuir así, ustedes podrían contribuir así. No comprometerse. Comprometerse tiene una sensación en el subconsciente. ¿Has visto los otros videos que estuve armando sobre el subconsciente y cómo hay que decir las cosas? Si no, te invito a que veas, porque te va a ayudar eso, te va a ayudar. Muchas, muchas veces queremos tener la gran solución a toda negociación. Y está acá, está en los pequeños detalles. ¿Cómo ser? ¿Te gustó ese? Y no digas, perdóname, sino decir, che, mira, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme en esto, muchas gracias por hacerme ver eso. Genera algo que, yo te digo, hoy, perdóname, es como que vos estás haciendo todo, como que vos estás construyendo, y yo soy tu mochila, yo soy el peso tuyo. Yo te digo, che, muchas gracias por hacerme ver. Este, estamos, igual, che, muchas gracias. Evo, me hiciste ver esto, che, muchas gracias. Y seguimos construyendo algo, ¿no? Entonces, este, ¿quieren otro? ¿Quieren que es el último? Tomen nota, ¿no? Están tomando nota. Les voy a dar otro. El, el, yo, yo comprendo. ¿Viste cuando dicen, este, sí, 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 yo comprendo. Sí, sí, yo, no, no, yo te entiendo, yo te comprendo. Yo, no, 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 yo te entiendo, yo te comprendo. Bueno, mira, este, la, las negociaciones, la, siempre con todas las negociaciones que he tenido acá, pero internacionalmente, tratamos de evitar eso. Traté de evitar, decir, ah, mira, no es cierto, te estoy escuchando. No, 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 te estoy escuchando. Estoy tomando nota, te estoy escuchando lo que me estás diciendo. No, 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 te estoy escuchando. Ah, bien, 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 a ver, a ver, explícame, te estoy escuchando. Eso es distinto a que yo te comprendo. Cuando yo te comprendo, ya tiene que haber, ya me tengo que estar preparando a contribuir. Ya me tengo que preparar, pero al principio, yo empáticamente no puedo tener, no puedo comprender, porque a lo mejor tiene problemas que yo realmente no voy a esos problemas. No sé en detalle eso. Entonces, siempre trabaja de forma de que vos decís, mira, te escucho, te escucho. No, 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 seguí, excelente, excelente. No, no, te escucho, seguí porque quiero seguir tomando nota. No, no, te escucho, te escucho, dame, explícame esto. O sea, ese te escucho, este, no, estoy escuchando, este, estoy tomando nota. Genera una posición mucho más fuerte para vos, porque toda negociación, y ustedes han visto, toda negociación es un corte, es un choque de frameworks, es un choque de marcos. Acá en mi libro, en mi libro lo pueden ver, está bien claro, es un choque de marcos. Y ese choque que se da de marcos, ¿cierto?, cuando yo tengo mucho cuidado en las cosas, cómo actúo, qué es lo que digo, te va a facilitar, te va a ayudar a que realmente logres ese acuerdo que tanto querés. Mira acá, ¿cierto?, estás, comenzás en la negociación, ¿no? Comprender es lo más importante, pero yo quiero tratar de comprender lo del otro, cómo el otro está, siempre. Muchas veces, yo no, es cómico, estábamos hablando hoy con un cliente, yo le decía, mucha gente cree que, bueno, los siete elementos, el método de Harvard, y esto y lo otro, pero no hay nada más importante que identificar la necesidad del otro, ¿o no? Si yo identifico tu necesidad, los siete elementos más, en la práctica, estos son los siete elementos, acá los tenés, en la práctica son esos. ¿Cuáles son? La necesidad de tu contraparte, la tuya la sabes, pero la necesidad de tu contraparte llega a eso. ¿El problema? ¿Qué problema? Porque yo pongo toda una necesidad, pero no es un problema. Entonces, sí, una necesidad, tengo muchas necesidades, vos también tenés muchas necesidades, pero no, pero realmente no es problema. Pero cuando se convierte en problema, ahí sí, y cuando me duele, es cuando lo quiero solucionar, ¿cierto? Después viene la propuesta, ¿qué propuesta hay? ¿Qué propuesta nos damos? ¿Qué propuesta voy a trabajar con tu dolor? ¿O qué propuesta vos vas a trabajar? Después pedir, ¿ustedes saben cuántas veces uno de los principales problemas? Y yo lo explico, le dedico todo un capítulo, cada una de estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras son las palabras que tienen el éxito. Estas palabras, la necesidad, el problema, la propuesta, ¿cierto? El pedir, el resultado, ¿cómo yo hago? ¿cierto? El resultado es uno de los lugares donde más utilizamos qué palabras usar y qué palabras no usar. Porque cuando yo te muestro los resultados, yo tengo que ser muy inteligente y muy persuasivo. Ahí es donde la persuasión y la influencia. El no arreglo, el no arreglo es justamente miedos, nunca temas negociar. El no arreglo, ¿qué pasa si no tenemos el arreglo? Me da miedo, ¿cómo manejar eso? Pero ¿cómo manejar desde el punto de vista que me favorezca a mí? Acá en el libro yo te lo explico, yo quiero que te favorezca a vos. Yo quiero que sepas utilizar los miedos, como los políticos. ¿No? Lo utilices bien. Acá yo estudié bien todos los políticos. Y lo puse en este libro, te va a llevar cuatro horas leerlo. ¿No es cierto? ¿Para qué ir? Para justamente captar eso. Después escribir la victoria de tu contraparte. En el libro lo vas a ver. Y acá hay otros videos. Anda a ver un video de la empática y historia persuasiva. Y fíjate, hay dos videos sobre qué palabras decir y qué no decir. Te va a ayudar muchísimo en toda negociación. Te recomiendo. Vámonos ya a ver estos dos videos. ¿Por qué? Porque mientras mejor negocies, mejores salarios, mejores clientes, mejores proveedores y mejores acuerdos, vas a lograr. Vamos ya mismo a ver este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!